A sus discípulos, diciendo, Tomar y comer por él, porque él por mi cuerpo y será el negado por usted. La señora tomó el cáliz y dado de gracias te bendijo y lo pasó. A sus discípulos, diciendo, Tomé y beban todo usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!